Somos consumidores de música bastante ávidos y bastante... bueno, nos gusta investigar, nos gusta conocer nuevos tipos de música y eso... y sobre todo nos gusta aplicar lo que conocemos a nuestra música. Yo creo que es por eso por lo que nuestro estilo ha variado bastante. Yo creo que este disco nació un poco fruto del hastío del disco anterior, que era muy oscuro, que tenía un toque con progresiones muy rápidas, muy lentas, muy largas. Lo que buscábamos era una inmediatez, pop, y algo que te levantara un poco, que estuviera muy basado, que tuviera una inspiración más House que tengo. Este disco es muy rico en referencias, desde bandas más contemporáneas hasta bandas antiguas. Yo creo que por un lado está toda la música de baile, sobre todo el House, pero también... bueno, nos gusta mucho la música del club, y la que inspira de lo que hace, sobre todo, la que tiene melodía y la que tiene acordes y tal. Ya sea UK Garage o House o... no sé, incluso algo de dubstep y así, a nivel de producción, son detalles que nos hemos fijado, ¿no? Y luego yo creo que sí que hay inspiración de otras bandas, tipo, pues nos interesaban lo que hacía Prima de Skrim en el Skrimadélica. Yo creo que... yo creo que un periodo... bueno, está en los 80 en España, que son muy, muy amplios, también, siempre en España, no solo no es la movida madrileña, sino que hay varios, o sea, muchísimos músicos y productores que hicieron cosas... bueno, yo creo que lo que nosotros conocimos como adolescentes en España era lo que se llama aquí el indie español, que... bueno, que tiene un estilo muy marcado, con una inspiración muy sixties, muy tal, y psicodélico a veces, no tanto, pero bueno, con letras cantadas en castellano y... y en cierto, yo creo que nosotros, como mucha otra gente de nuestra generación, sí que se desmarca un poco de lo que sería el sonido independiente español tradicional. No solo nosotros, eh, sino, ya te digo, muchísimas bandas más, como Extra Perlo, o El Guincho, o John Talabot, y parece que hay como una nueva... al menos que no se identifica con... con lo... con el indie rock establecido en España y que... que está haciendo cosas nuevas. La verdad, a veces la gente nos dice que es que parece que no seamos español. Lo veo normal, no... no lo veo como algo peyorado. De hecho, lo que no me gusta a mí, de la música, que es algo que no... que no es muy español, lo que me gusta es que no haya diferencia nacional e internacional, ¿sabes? De igual que sea español, eh... mexicano, americano, africano o chino, lo que es música y... y debería ser considerado como... y balonado como... ¡Gracias! 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 Bueno, nosotros vivimos de esto desde hace... desde hace cuatro años o así, y sobre todo vivimos de... bueno, sobre todo, exclusivamente vivimos de... de los conciertos. Yo creo que en España... la gente se descarga mucha música y ha hecho todo un trasvase de dinero de... de lo que era la compra-venta de discos a lo que es la asistencia a los conciertos. Entonces, no sé, nosotros nos ganamos la vida actuando en directo, que en realidad es lo único que hemos hecho toda la vida y... y eso, la verdad es que yo creo que en España las condiciones para actuar en directo son bastante buenas. si las comparas con... con otros lugares como Inglaterra, Estados Unidos... yo creo que España, Europa en general y España, que es lo que más conozco en especial, tiene buenos... o sea, tiene... traer muy bien al músico. ¡Gracias! 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 O sea, una crisis de la industria no es una crisis de la música. Muchas veces en España se mezclan las dos cosas. Se dice, saludemos la música... En realidad lo que están diciendo es, saludemos la industria de la música. Eso es muy diferente. Nosotros de vender discos nunca hemos visto ni un centavo. Y tengo que decir honestamente que, bueno, que nosotros, o sea, nos hemos descargado muchas cosas de forma gratuita. Lo que sí que somos un poco, nos gustaría tener cierta sensibilidad respecto a los afectados, a las discográficas, etc. Porque, dirán o no, las reglas del juego han cambiado y ellos se han quedado de lado. Pero, ante todo, lo que no nos gusta es que se mezcle la música con la cuestión industrial. Porque, sinceramente, creo que la situación hoy, en los años 2000, desde los últimos diez años, la música es más vibrante, la escena musical internacional es más vibrante y está más viva que nunca. O sea, hay más intercambio de contenidos, hay acceso a ramitas de producción musical gratuitos, no hay intermediarios por los que tienes que... con lo cual tú puedes exponer tu música de forma directa, un feedback de los usuarios de forma directa. Yo creo que a eso se generan unas dinámicas de producción musical espiales que no hemos conocido nunca. Y la situación, en términos estrictamente musicales, es más rica que nunca. Hay más grupos, hay... Yo creo que es una escena, un momento vibrante, no sé, y es vivo, y habría que celebrar esta situación. Nosotros no hubiéramos podido hacer la música si no hubiéramos tenido acceso gratuito a ciertas cosas. Pero no nos gustaría también caer en tener una postura insensible o una postura ciega a aquellos que realmente están siendo perjudicados por esta situación. Música 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 Bueno, nosotros lo que... Música 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 La verdad es que los últimos dos años nos ha ayudado mucho poder promocionar nosotros. Desde que tuvimos un contrato discográfico y antes de que subáramos el Subija, nos pasamos un año y medio o dos produciendo remezclas para diferentes artistas, enviándolos a publicaciones que nos parecían adecuadas, y más o menos autogestionando de forma completa la carrera musical del grupo. Así, empezamos a salir en Pitchfork, empezamos a salir en The Fader, empezamos a salir en... Bueno, no sé, ya ni me acuerdo, en varios bloqueos, Disco Bell, Fluo Kids, etc. Y nosotros mismos, que son completamente normal, pues regalando todos estos MPPs de cosas que hacíamos, pues nos hicimos un hueco, con lo cual sí que nos gusta hacer uso de las nuevas tecnologías para darnos a conocer, ¿no? Estamos trabajando sobre todo en organizar el estudio nuevo, en comprobar a todo tipo de equipo musical para el estudio nuevo, y cuando el estudio esté a punto, pues nos pondremos manos a la obra, ¿no? Pero, como te digo, ya todavía no hay nada concreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!